Este detector de metales, tengo que limpiarlo un poco, es el MD-4030. Vamos a hacer una prueba con estos objetos, manitas chiquitas, grandes, medallas, un casquillo de 762, un pedazo de plomo, una pulsera de cobre y una planchita de aluminio. Bien, vamos a encenderlo, la vamos a poner máxima sensibilidad y en All Metals y vamos con la moneda. Me voy a poner anteojo porque si no, no veo nada. Vamos con la monedita, ya les digo, esta es una moneda de 5 centavos de 1943. Bien, acá tenemos una tabla de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 centímetros. Bueno, vamos a pasarle esta monedita de 5 centavos, antigua, que la encontré con el detector, 10 centímetros. Vamos con una moneda de 50 centavos de 1954, argentina, también. Y efectivo 11 centímetros. Ahora con una moneda vieja de 10 australes, creo que es aluminio. Esta da un poco más, efectivo 13 centímetros. Una moneda italiana, creo que tiene curso legal todavía, de 1994. También la encontré, pero no tiene tanto daño, se ve que no es vieja. Y acá en Misiones, en el Dorado, no sé quién habrá perdido esta moneda. Da efectivo 14 centímetros. Una medalla de cobre. Este da unos 15 centímetros. 10 pesos que alguien quiso hacer para colgante de 1963. 10 centímetros efectivo. Influye mucho el material también. Esto es una moneda de 50 centavos de real. De 2005. Esta da efectivo también 10 centímetros. Una moneda de mil guaraníes de curso actual. Esta da unos 14 centímetros. Una medalla de cobre de fútbol antigua. Esta sí que es vieja. 16 centímetros aproximadamente. Una moneda de 50 pesos. Del año 1985. ¿85? ¿Sí? 1985. 14 centímetros. Bueno, también hay unos 100 pesos. Del año 1978. Que es una de las más grandes. Da efectivo 16 centímetros aproximadamente. Igual que la medalla. Esta es una moneda de Paraguay. De 1996. 10, 11 centímetros. Y ahora vamos a la medalla de plata militar. Una medalla conmemorativa militar. De plata. 900. No sé si ahí abajo lo pueden ver. No. Está chiquitito. Un prendedor. Esta da aproximadamente. 17 centímetros. Vamos con una plomada de pescar. Que se encontró en el río. Con el detector. Unos 13 centímetros aproximadamente. Vamos con el anillo de bronce. ¿Qué? Lo mismo que la medalla de plata. Unos 16 centímetros. Vamos con el casquillo de 7,62. 15 centímetros. Un pedazo de plomo. Un pedazo de plomo. ¿Sí? Este daría unos 17 centímetros aproximadamente. Una pulsera de cobre. Efectivo. Unos 26 centímetros. Y la plancha. De 1967. Que debe ser el año de algo que... No sé de qué era. De aluminio. Este daría... Unos 29, 30 centímetros. De efectividad. En fin. Bueno. Eso ha sido todo. Este es completamente analógico. Y ese botón que está allí. Esa perilla de arriba. Se usa para... En terrenos muy mineralizados. Tiene una marca. Para que no... Cauce... De señales... Este... Falsas. ¿Sí? Así que en la marca. Lo que detecta. Es metal. Y ahí hay allá abajo. Y este es el rango aproximado. Entre 10 centímetros. Y unos 17. Medallas. Anillos. Casquillos de 7,62. Plomadas. Monedas. Pedazos de plomo. Ojo que cuanto más grande el plomo. Puede llegar hasta 30 centímetros. Igual que esta plancha de aluminio. Y esta pulsera de cobre. En fin. Ahora vamos en el siguiente video. A hacer una prueba con el... Gofin 11. Ojo. Estos son detectores estándar. Igual que el Gofin 11. Nada más que el Gofin 11 es digital. Bien. Hasta el próximo video. Benagon rodzotal. атели. Yo. luz. Yo.